La agenda deportiva En Tokio 2020, además de la cobertura de los eventos deportivos a través de El Oro es Nuestro, se hará llegar al público aspectos de Japón como su cultura. Parte fundamental de la cultura japonesa es la gastronomía tradicional, una de las más populares en el mundo, a tal punto que en 2013 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y es precisamente en este aspecto que El Oro es Nuestro tendrá en el elenco del programa Los Protagonistas al chef Asai-san, el chef enmascarado, quien con un particular estilo dará a conocer aspectos interesantes de la cultura y de la gastronomía de Japón. La idea que nació es que yo me interesaba empezar mi canal de YouTube, personalmente. De ahí, cuando estaba planeando cómo voy a empezar mi canal de YouTube, si hago normal, no es interesante. Entonces, voy a crear mi personaje, otra persona, otro carácter. Y se me ocurrió, aquí es un mundo de lucha, tiene máscara. Hay cultura de máscara, ¿no? De lucha. Por eso yo pedí mi original, yo diseñé y empecé con esta máscara. Saqué la idea de como pintura de Kabuki, como digo, teatro tradicional Japón. Sí, voy a tener una cápsula dentro de protagonistas, como cinco minutos, algo así, pequeño. Y voy a mostrar en general cultura japonesa en mi cápsula y, obvio, algo de cocina japonesa relacionado. Voy a estar mezclando cultura mexicano, cultura japonesa, así va a ser, sushi, ¿no?, por ejemplo. Pero voy a utilizar nopar, que es un ingrediente original de México, que otro mundo nunca usa. Y entonces yo hago, por ejemplo, sushi de nopar. O un día, coloco un toque mexicano, utilizando un toque de chipotre. O algo, utilizo planeando, voy a usar chapurín. También planeado visitar ceremonia de té. Sí, ese no es gastronomía, como algo, cultura, más cultura. Y otro es, voy a mostrar sake, por ejemplo, el alcohol, ¿no?, bebida sake. También voy a explicar la variedad de sake, calidad de sake, cómo se toman. Nosotros, si yo llevo comida y probamos todo con ellos, sake también cuando llevo, tomamos con ellos, así va a ser. En principio voy a quedar nervioso, creo, porque no tengo experiencia, ¿no? Bueno, es primera vez para mí, para entrar en parte de TV. Entonces, sí. Y para mí, mi preocupación es mi español. Mi nivel de español es hasta aquí. No tengo más, como, no avanzado. Entonces, esta parte sí me preocupa mucho. Mucho no, pero alguna parte. Entonces, si yo no entiendo qué hago, doble sentido, no entiendo esa cosa. Se ve más, cuando estoy se ve más cargado, tengo que, tengo otro carácter. Mmm. Mmm. Salir más, más para medias, como ahora. Y también quiero mostrarle más, eh, cultura japonesa, ¿eh? Todavía estoy, como, estudiando, aprendiendo. Cómo, cómo tiene que ser, cómo utilizar este carácter, personaje. Mmm. Y cuando sin máscara, yo soy un dueño, un chef de este restaurante. Y mucha gente ya me conoce, clientes, mis amigos. Todavía no conocen que estoy haciendo esta cosa. Ah, ok. Es el contrario. Sería sorpresa. Soy, chef enmascarado Asai-san. Los invito a ver protagonistas durante el periodo de Juegos Olímpicos. ¿Eh? En TV Azteca, ahora es nuestro. Chiquita. No se la van a acabar.